La lección bíblica para el día de hoy lleva por título He de ver a Dios Vamos a la palabra del Señor justo en el libro de Job en el capítulo 19 y los versículos 25 al 27 Dice la palabra del Señor de esta manera Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de desecha esta mi piel en mi carne he de ver a Dios al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro aunque mi corazón desfallece dentro de mí ¿Cuándo y bajo qué circunstancias Job esperaba ver a Dios? ¿Y por qué él menciona de que ha de ver al Señor con sus propios ojos aun cuando su corazón pueda desfallecer? Bueno, veamos un poquito No siempre podemos decir que la vida es justa desde nuestra perspectiva En el caso de Job podemos ver un contraste ¿Por qué los justos sufren? ¿Y por qué los injustos a veces prosperan? En este caso Job dice la misma palabra del Señor que era un hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal Sin embargo fue afectado y fue afectado por todos lados y desde toda perspectiva fue golpeado Por ejemplo, físicamente le vino una enfermedad que devastó el cuerpo de él Lo agobió terriblemente Materialmente también fue afectado Porque en un solo día pierde todo lo que tenía y aún sus hijos Que de verdad esto es doloroso Emocionalmente fue rodeado por amigos Era un momento oportuno para refugiarse en ellos Sin embargo ellos como amigos Más bien se reunieron para señalarlo Para criticarle, para hacerle sentir que era un pecador Y que lo que estaba viviendo en realidad era aún menos de lo que debía recibir Porque según ellos algún pecado oculto tenía Job Y lo más tal vez cerca a un diríamos desprecio total Es que emocionalmente la esposa misma vino hacia él para rechazarlo Y cuando la esposa habla y en lo poco que ella habla en el libro Solamente habla para condenar al pobre Job Y le dice aún retienes tu fe, maldice a Dios y muérete Está bien recibir esas palabras de nuestro peor enemigo Pero no de la persona que uno más ama Pero Job pasó por eso Ahora, Job afligido por esas situaciones, por esas luchas Job tomó una decisión Mantenerse fiel a Dios Mantenerse fiel a Dios Él no se daba cuenta de la lucha que existía Entre el bien y el mal, entre Satanás y Cristo Jesús Y de lo que estaban ellos viendo Porque Job llegó a ser un espectáculo para todo el universo Ahora bien, Job entonces dice Yo sé que voy a morir Pero mis ojos volverán a ver a Dios ¿En qué estaba pensando Job? En la resurrección Claro que sí Él sabía que el justo puede morir Pero está la garantía de la resurrección ¿Qué lecciones podemos aprender de esto? Bueno, dos lecciones La primera ¿Qué gloriosa esperanza en medio de semejante tragedia Rodeado de enfermedad y dolor De un colapso económico, del reproche social y de una crisis emocional? Job aún podía anhelar el día que resucitaría y contemplaría a su amado Redentor Esa debe ser nuestra convicción Y número dos Si hemos perdido a un ser amado Podemos decir como dijeran las hermanas de Lázaro Yo sé que Lázaro resucitará en la resurrección En el día postrero Eso creía en ellas Eso creía Job Eso te invito a que nosotros podamos creer Dios te bendiga Soy Ebrero Recuerda Hoy es el día de tu salvación Nüííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Gracias.